Esa negra 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 Esa piedra se salvara, es salvara, es salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara, es salvara Es salvara, es salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara Esa piedra se salvara, es salvara, es salvara Esa negra sem sandalha, es sabá